Realmente estamos muy contentos, muy conformes, plenos en este nuevo convenio marco que ha establecido PAMI con una empresa de servicios para las internaciones y la atención domiciliaria de nuestros afiliados, sobre todo aquellos que están en mayor estado de vulnerabilidad médica, social, aquellos afiliados que están postrados, aquellos que necesitan médicos, enfermeros, fonoaudiólogas, quinesiólogas, que vayan a su casa, que los cuiden y que tengan los cuidados como si estuviesen internados, pero en su ámbito familiar, con todo el afecto de sus familiares, con todo el cariño de sus familiares y con toda la ciencia médica alrededor de él para poder dar unas respuestas a su tema de salud. Ahora doctor, ¿y cuáles son los requisitos que se tienen que reunir para acceder a este nuevo servicio que está ofreciendo PAMI? En realidad, este nuevo modelo está dirigido hacia todas aquellas personas que están postradas, hacia todas aquellas personas que tienen algún grado de dependencia parcial o total, hacia todas aquellas personas que necesitan tratamientos multidisciplinarios. Así que, muy, muy contentos. Este es un servicio bastante novedoso, se incorpora en Catamarca, ¿no? En muchos lugares donde está el puesto en este caso de funcionarios. En muy pocos lugares del país está funcionando, justo con la aprobación de Catamarca, también se aprobaron otras UGL, así que yo también los sentimos pioneros en tratar a nuestros afiliados de la obra social como adultos que son sujetos de derechos y desde ahí tratar de generar todas estas instancias posibles que atienden, vuelvo a repetir, no tan solo la salud, sino atienden al contexto social, a un contexto familiar, a una pauta cultural que termina siendo adversa para la persona y que en esas instancias justamente es donde PAMI debe estar. ¿La asistencia que está brindando, digamos, mediante personas va a ser suplantada o va a seguir la asistencia que ustedes están prestando, digamos? Son servicios complementarios, es decir, el servicio este que tiene que ver con la salud se puede asociar a un servicio que tiene que ver con el cuidado de una persona física que lo cuide en su domicilio y que tiene que ver menos con la salud y más con la cuestión social, digamos. Si tenemos una persona que está postrada, que tiene una enfermedad en su cadera, por decirlo en el diagnóstico, necesita enfermero, quinesiólogo, médico, pero también necesita una cuidadora domiciliaria para que la lleve, para que la bañe, para que la lave, para que la hace, para que la ayude con la alimentación, etc. ¿Los requisitos que tienen que tener para la prestación? Ser afiliado a la obra social de PAMI y tener un pedido médico que justifique llevar esto. Se dirige directamente hacia PAMI, hacia la UGL en San Martín 680 o se dirige hacia donde está esta empresa instalada, que es en el ex predio del hospital ferroviario. Así que ahí será rápidamente subsanada y evacuada la duda de cada paciente. ¿Va a tener un horario, digamos, la prestación o se va a realizar durante toda la noche? Digamos, ¿o tiene horario? Hay distintos módulos que implican distintos tipos de cuidados. Entonces, hay personas que por su enfermedad van a tener un cierto cuidado en cierto horario, otros que van a tener cuidado más permanente, más continuo por la gravedad de su enfermedad. Ahora, uno de los cuidados, decía, menciona, ¿qué es lo que va a suceder con las personas de sobrepeso? ¿Si también alcanza este beneficio a ellos, el desconocimiento? A todos los que estén indicados. Y si tenemos un paciente hiperobeso, que no se puede movilizar, por supuesto que además de los tratamientos específicos de la hiperobesidad, si necesita un apoyo de esta característica, la tendrá que tener. ¿Cuál es la empresa también con la que han firmado el convenio? La empresa se llama Cuidados Domiciliarios del Valle.